Los perros de rescate empiezan su labor desde temprana edad, ya que desde los tres días de nacidos, los manejadores empiezan a agudizar sus sentidos. A los dos meses de edad, los cachorros inician su cuadro preventivo de vacunación y desparasitación y se les imparte socialización y adiestramiento. Los binomios canófilos tienen sus instintos desarrolladores en un tiempo de cuatro meses y es cuando se les entrena en el marcaje positivo y marcaje activo. Los perros desarrollan habilidades para detectar, a través de los pseudoaromas, diferentes tipos de enervantes y explosivos, así como la búsqueda y rescate de personas. 10 años es el tiempo límite de vida útil que deben tener en función, por lo que posteriormente se mantienen a resguardo por sus manejadores para seguirles brindando atención y cuidados. Por tratarse de perros de trabajo, en su retiro no pueden ser llevados a casas o a donaciones externas, porque al tener un temperamento alto se les generaría trastornos de conducta. Por ello, son concentrados en sus unidades o en centros de retiro y pueden mantener una buena calidad de vida hasta el final de sus días. Not the mix.